¡Vamos a la sección! ¡Viva el corpósito! ¡Viva aquelé! ¡Puntadora, brincadora! ¡Viva aquelé! ¡Viva! ¡Viva aquelé! ¡Viva aquelé! ¡Viva aquelé! ¿Y crees que me anilla mi papilla tras la mazaría? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Viva aquelé! 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 ¡Viva aquelé ¡Tequila! 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 Tornas como bebidas Technologies Lavando la doza Si uno se respira Se encargäte en la cocina ¡Waaah! ¿Y cómo cocina? Cuando está reciclado En... ...con el Chapai Nacional ¡Qué 판iger! ¡Es... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias por ver el video!